Muchas gracias, presidente. Señor subsecretario, ¿qué tal como está? Seré muy breve, porque así igual podemos cenar esta noche en algún momento, en lugar de tener comparecencias a horas tardísimas. En primer lugar, nosotros nos gustaría que su ministerio tuviera más recursos. Es decir, nos parece que en este contexto de necesidad de un cambio de modelo productivo, que sigue siendo una constante porque vuelven a ser los mismos elementos o la mayor parte de los mismos motores de los que tiran de la economía, nos gustaría que su ministerio tuviera una mayor capacidad presupuestaria y un mayor grado de ejecución presupuestaria. Y ahora, después, hablaremos de eso. Nos gustaría también que la estructura del ministerio fuera distinta y se le diera un peso mayor a la industria, como lo ha dicho el portavoz del Grupo Socialista, porque nos parece que en un contexto de desindustrialización relativa de la economía española que se ha producido en los últimos años sería una buena señal para los agentes productivos, y en concreto para el sector, que se lanzaran mensajes claros y se le destinaran recursos. Nos gustaría que, además de esos recursos, el ministerio actuara como un motor de transformación de la economía. Nos parece que muchas de las partidas presupuestarias que se le asignan, al final, como pueden ser en el caso de industria y energía, casi la mitad de las partidas presupuestarias de la partida se va a financiar al sistema eléctrico y hay cosas que no tienen absolutamente ningún tipo de sentido. Son partidas que alimentan las cuentas de beneficios del sector, de algunos sectores en concreto, sobre los cuales yo creo que hay consenso generalizado de su naturaleza oligopólica, su capacidad de captación de rentas excesivas y sus beneficios espurios, y me parece que habría muchas cosas que corregir por ese lado. Luego hay un elemento que nos parece fundamental. No entendemos por qué, y igual no lo puede explicar usted, no entendemos por qué se sigue insistiendo en la instrumentalización de las partidas de I más D más I a través de activos financieros, créditos y otro tipo de mecanismos financieros, cuando el grado de ejecución finalmente es tan bajo. Es decir, por ejemplo, en I más D más I, el año pasado, se tuvo el grado de ejecución más bajo desde el año 2000. Yo creo que hay mucho que se podía haber hecho una reflexión sobre qué está pasando con la canalización de los recursos de la inversión hacia el I más D más I hacia el sector privado y por qué no acaban asumiendolo. El ministro, en su comparecencia, aludió a esos problemas, pero creo que, al menos en lo que aquí aparece, no se ven resueltos porque se sigue insistiendo en la misma política. No solo es continuista, sino que, además, reviste continuidad. Lo del sector eléctrico no debí gustar. Y eso ocurre también en la partida de investigación y desarrollo tecnológico e industrial. En definitiva, y con esto termino, nos gustaría, le insisto, más recursos y, sobre todo, un papel más activo del ministerio. Creemos que en España el Estado, a través del ministerio y de las competencias que ustedes tienen, debería ser un motor de cambio que creo que estamos desaprovechando, sobre todo porque el subministerio, lamentablemente, no tiene los recursos que creemos que debería tener. Muchas gracias. Gracias.